Buenos Días Hablar sobre un tema que yo creo que algunos se van a sentir identificados o tal vez están pasando por este tipo de problema y es el pie de atleta pues para ello tenemos a Alejandro Díaz, el fisioterapeuta pues nos va a explicar un poco sobre este padecimiento que pues algunas personas ya decíamos tienden a padecerlo sobre todo pues aquellos que podríamos decir los que hacen ejercicio o también utilizan el tipo de zapato ajustado pero también él nos va a explicar un poquito si esto se tiende a transmitir a otras personas Buenos Días Perdón, Buenos Días Siempre es un placer estar acá con ustedes dándole gracias a Dios y a todas las personas que nos están viendo poder estar en este momento compartiendo estos temas tan importantes Bueno, como mencionabas tú, ¿verdad? Vamos a hablar sobre el pie de atleta ¿Será que si tengo pie de atleta es que soy deportista? Pues, ¿verdad? Eso está relacionado Son el nombre Son el nombre Sí, el nombre fue puesto porque sí es más frecuente en estas personas porque el atleta por lo general usa zapato ajustado o un zapato cerrado por mucho tiempo También eso favorece la humedad, el sudor, ¿verdad? Y esto provoca con mayor facilidad que en el resto de la población este tipo de problema Bueno, básicamente el pie de atleta se llama también tiñapedis o también una infección micótica y a nivel de la piel es decir, una infección por hongos, dermatofitos en la piel que muchas veces las personas que nos están escuchando se van a bueno, si tienen este problema, ¿verdad? Se van a sentir identificados con estas sensaciones de picazón entre los dedos, en la planta del pie esa necesidad de estarse rascando que es bastante molesta También algunas heridas pueden causarte este problema ¿Heridas cómo? Bueno, realmente a veces son autoinfligidas que uno se rasca demasiado y se lastima mucho la piel Entonces la persona que está ahí en casa, que nos está viendo o que nos van a ver a través de YouTube pues estas son algunas de las pequeñas características que tiene el pie de atleta Ahora, digamos, ¿cuándo la persona decide asistir a su especialista? ¿Una vez sintiendo estos síntomas antes mencionados o hay otras señales anticipadas que se debería de hacer esa consulta para evitar pues llegar a tener esta afectación? Claro que sí, bueno, nosotros tenemos ahí en la clínica siempre una evaluación previa del paciente antes de cualquier tratamiento una consulta para saber si esto es realmente una callosidad porque hay muchas cosas que pueden ocurrir en nuestros pies, ¿verdad? Una callosidad excesiva que le llamamos hiperkeratosis también pueden haber callos provocados por el tipo de zapato y la persona puede confundir tal vez esta callosidad con un pie de atleta, ¿verdad? o también simple y sencillamente una resequedad en la piel entonces hay que saber cuáles son las molestias que la persona está presentando para nosotros ir descartando bueno, no es esto, no es lo otro nos quedamos con el diagnóstico en este caso si fuera pie de atleta el paciente va a presentar picazón, ¿verdad? que ya mencioné, picazón puede presentar ardor puede presentar enrojecimiento también calor en la zona donde se ve enrojecido y en la zona alrededor eso se puede extender a otras partes del cuerpo, ¿verdad? por eso es importante tratarlo a tiempo incluso se puede extender a las partes genitales si la persona no tiene cuidado después de tocarse sus pies lavarse bien sus manos, ¿verdad? para evitar contagios a otras partes del cuerpo entonces es muy importante que evitemos este contagio pero también que ya tratemos ¿verdad? el contagio que tenemos entonces hay tratamientos que hacemos en la clínica una limpieza podológica cuando viene al caso, ¿verdad? si la persona está muy sensible es mejor no tocar esa planta del pie lo que sí podemos hacer es tratarlo con vapor ozono que también es un antimicótico pues natural son básicamente un vapor con una alta concentración de oxígeno que eso nos ayuda a contrarrestar el hongo ¿verdad? ahora, una vez diagnosticada esa persona me imagino que debe tener algunos cuidos dentro del hogar para evitar que esto se pueda transmitir a las demás personas que viven claro que sí el contagio puede ser a veces en lugares públicos donde la persona por ejemplo va a una piscina y anda descalzo entonces eso favorece ¿verdad? que la persona se contagie de esta tiña pédico de pie de atleta y en casa igual en casa igual, ¿verdad? porque si yo ando descalzo y tengo este problema entonces pongo en riesgo al resto de la familia pero también si compartimos el calzado por ejemplo si compartimos las chinelas y alguien anda con ese problema entonces tenemos que prevenir eso de tal manera que la persona que tiene este problema solamente ella ocupe su calzado pues y nadie más se lo toque para evitar pues contagios dentro de la familia ahora en el caso digamos de la persona que pues está teniendo este padecimiento pero a la misma vez pues tiene diabetes en este caso cómo funciona en el caso de ustedes cuando atienden a este tipo de personas cómo es ese tratamiento que ustedes le dan bueno la persona recordemos diabética puede tener una sensibilidad disminuida en lo que es la piel entonces tal vez estas sensaciones como picazón ardor no van a ser tan característica y lo pudiéramos confundir con una hipercaratosis pues como lo mencionaba una callosidad excesiva en la planta del pie y en otras zonas como la uña también pero hay que definir digamos algunas diferencias que la piel en el caso del pie de atleta es una piel que se mira aparentemente normal en grosor pero tiene una característica que es la descamación la persona se mira como que está pelando la piel ¿verdad? no sé si alguna vez ustedes han hecho por vagancia de la silla de niño que me me untaba las manos de pegamento y entonces cuando uno se quita el pegamento pareciera que que es piel pero realmente es pegamento entonces más o menos una una digamos una apariencia similar es lo que tiene la tiña pero es menos gruesa pero sí algo bastante fino una descamación fina de la piel porque a nivel muy superficial ahora digamos el tratamiento ¿cuánto puede tardar en la persona? y si esta vez después se vuelve recurrente ¿te dio una vez ya tiende a padecer digamos seguido tiende a darle esto? bueno que buena la pregunta de verdad por lo general la persona una vez que se trata no se repite tan fácil pero es importante tomar ciertos factores en cuenta la ropa que yo ocupo en este caso los calcetines o el zapato pudieran estar contaminados entonces tengo que cambiar de preferencia los calcetines que es lo que tiene el contacto más directo con mi piel y el zapato o lo desinfecto de alguna manera con algún spray antimicótico el mismo que me puedo aplicar en el pie me puede servir o si tengo la oportunidad de descartarlo cambiarlo y utilizar otro pues sería lo mejor como mínimo también deberíamos de lavarlo si es un zapato que se puede lavar verdad entonces todos esos cuidados son importantes también prevenir verdad no volver a padecer de esto como utilizar un calzado también que permita la ventilación del pie cuando se pueda por ejemplo en casa pues si estamos en la casa ya podemos usar unas sandalias unas chinelas que nos permitan que el pie se ventile verdad y eso ayuda a que no se creen hongos fácilmente en la piel o en las uñas hay afectaciones digamos graves para la persona que padece se automedica pero no se sana como debe ser como el especialista le debería de indicar esto tiende a generar afectaciones graves con el tiempo bueno pudiera ser que la persona si se lastima demasiado sobre todo a la hora de rascarse puede crearse ya ampollas verdad heridas que ya le incomodan para caminar por ejemplo si es en la parte de la planta del pie o incluso si es en la parte superior en el dorso del pie el roce con el zapato el roce con el calcetín puede ser algo bastante molesto y provocar realmente una disfunción porque los músculos los huesos están bien los tendones están bien pero mi piel me anda molestando de tal manera que ando caminando de una posición en mi pie que no es la correcta y entonces después eso me genera otros problemas también mencionando lo que decías tú en el pie diabético fácilmente se pueden provocar heridas si la persona siente esta picazón y se lastima con sus propias manos con cualquier otro objeto que a veces la persona se rasca entonces puede generar heridas que al inicio pueden comenzar pequeñas pero después pueden ser bastante más serias generando una úlcera incluso ahora ¿esto le genera mal olor a la persona que lo padece? si puede generar mal olor la persona lo puede percibir pero también el que está a la par entonces ya también es un problema de hasta a veces de relaciones pues porque ay esos pies te huelen feo la persona se ofende también pero hay que aceptar que si nosotros tenemos un problema de salud hay que tratarlo pues esto es como tener este cualquier otra enfermedad pues no es algo que te debe avergonzar hay muchas personas que lo padecen en algún momento de su vida y hay que tratarlo simplemente no hay que quedarnos que me da pena o no voy al podólogo porque me da pena no le digo a mi mamá algunos jovencitos dicen ay me da pena algunas señoras también incluso el propio hongo en la uña le da pena que se lo traten pero solo tratándoselo le podemos dar solución y pero le da pena verdad que se lo miren entonces esa barrera de la pena la vergüenza hay que irla venciendo para poder tratar este tipo de problemas ahora digamos en el caso me imagino que la mayoría de los hombres tienden a padecerlo por ejemplo los que trabajan en el campo supongo que han de ser como más propensos también a tenerlo por el tipo de calzado digamos en el caso de las botas tienen mayor humedad si así es todo zapato cerrado favorece esta condición también por eso le recomendamos al paciente que utilice o spray o un talco incluso antimicótico para prevenir verdad la reaparición de este problema eso es el tratamiento pero si verdad contribuye a que no se repita contribuye a que vaya mejorando verdad ya mencionamos el calzado también importante que si hay un tipo de calzado tal vez que no se puede lavar porque se daña porque se deteriora por lo menos hay que buscar como desinfectarlo pues lo más que se pueda también ponerlo al sol porque eso nos permite a nosotros reducir la contaminación que tenemos en ese calzado ahora digamos este padecimiento ¿cuántos días le puede durar a la persona? bueno pueden ser si no lo trata puede durar de manera indefinida ¿verdad? a menos que de manera natural digamos la persona está usando ya un calzado que le permite ventilarse pero aún así ya cuando un contagio ya es difícil que cure solo entonces hay que tratarlo se trata con cremas se trata con incluso a veces con pastillas aunque algunos pacientes ya no quieren optar mucho por las pastillas les entiendo porque daña la flora la flora intestinal pero eso pues es un tiempo corto pues de tratamiento pueden ser un mes pueden ser dos meses o hasta tres meses en dependencia del nivel de contagio de la disciplina que tiene la persona y de los cambios de hábitos que haya hecho ¿verdad? en su vida diaria para contrarrestar este problema ahora en el caso digamos por ejemplo si le afecta la uña ¿qué es lo que tendría que hacer en este caso? bueno ya un tratamiento local en la uña se hace una limpieza podológica de todas las uñas y sobre todo una limpieza muy profunda en la uña donde está el hongo ¿verdad? batallando ahí el hongo puede entrar por los laterales de las uñas o puede entrar por el borde libre que es decir la punta de la uña el extremo libre de la uña o los bordes laterales de las uñas entonces hay que hacer una limpieza en esa zona para evitar acumulación de tierra de humedad ¿verdad? de agentes que contribuyan a la formación de este hongo ¿verdad? ¿hay algún digamos algún tipo de calzado que esto te pueda ayudar como que ya lo padeciste te curaste pero deberías de utilizar este más adecuado para la prevención o no hay ninguno? bueno el zapato como es aquel que nos ayuda a tener digamos la movilidad normal un zapato que no sea muy socado un zapato que según mi tipo de pie que yo puedo tener incluso en el arco del pie un pie plano es decir un arco disminuido un pie neutro que es lo más ideal digamos pero hay alteraciones entonces también puedo tener un pie cabo que es un pie con mucho arco del pie y entonces el zapato se debe ir adecuando a nuestro tipo de pie por eso el zapato que puede beneficiarme a mí yo lo puedo sentir súper cómodo para otra persona muy incómodo entonces el zapato es algo muy individual hay que probarse a veces varios estilos hay que probar qué tipo de zapato el que yo me siento cómodo el que a mí me gusta y tener más o menos esa misma esa misma línea pues a veces casi durante toda la vida pero hay que evitar también las malformaciones o los deterioros de la forma del pie en este caso podemos tener en un pie diabético por ejemplo un descenso del arco plantar entonces el pie de la persona se le va hacia adentro y hay ciertos tipos de calzado y plantillas incluso que pueden prevenir un poco ese deterioro ahora en el caso de ustedes han notado que este padecimiento ha avanzado ahora se ve con más frecuencia bueno realmente la frecuencia puede ser la misma lo que pasa es que ya la educación verdad de la población ha venido mejorando verdad entonces eso puede ser que la persona lo detecta y rápido se lo puede tratar el problema es cuando la persona no conoce este problema por eso estamos compartiendo este tema no sabe que es una infección verdad una infección en el cuerpo así como van a dar una infección en el estómago van a dar una infección de riñones es algo que se tiene que tratar verdad pasar por un proceso para curarse ahora en el caso digamos de la persona que está padeciendo pues este problema no hay donde un especialista en el caso de ustedes donde los pueden localizar pues para pasar esa mayor atención claro que sí bueno nosotros como clínicas en arte estamos ubicados en monseñor lescano de donde fue el cine león dos cuadras al lago media cuadra abajo pueden conocer todos nuestros servicios en clínicas en arte punto com es nuestra página web pueden llamarnos también al 87 87 11 32 y al 22 6 4 22 22 en facebook nos encuentran como clínicas en arte y en instagram como clínicas en arte punto ni bueno muchísimas gracias por este importante tema y las recomendaciones sobre todo para aquellas personas pues que están pasando por este tipo de problema de pie de atleta nosotras si nos vamos a ir a una pausa comercial pero a usted no le cambie reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www www.canal12.com punto ni www.canal12.com 2 m v to p